De Cuba, también otro artista del sello RMM, acompañado por la orquesta RMM bajo la elección de Isidro Infante, aquí está Miles Peña. Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, cuando te hago el amor? Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros, y a solas conmigo, te mueres de amor? ¿Será que te gustó, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo de frente, de una vez por todas, dime la verdad. Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo de frente, de una vez por todas, dime la verdad. Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más. Pero será, 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 será que te gusto, mami, tú no me quieres, dímelo. Dímelo, dímelo a esta noche, por favor, será que te gusto, pero no me quieres, dímelo. Mírame a la cara, dime lo que sientes Mírame a la cara de una buena vez, que la mirada no miente Mírame a la cara, dime lo que sientes No te dejes llevar por orgullo, para así confundir a la gente Mírame a la cara, dime lo que sientes Yo soy de aquellos que buscan amar para siempre, no una noche de amor simplemente ¡Canta conmigo! ¡Oye, ¿dónde están mis hermanos? Mírame a la cara, dime lo que sientes Amor por amor no quiero mami no, quiero que me quieras como yo me quiero Mírame a la cara, dime lo que sientes Mírame a la cara, dime de una vez, si me tomas o me dejas amor ¡Oye! ¡Gózalo mamá! Mírame a la cara, dime lo que sientes Aunque trates, aunque trates, con ver que te gusto, tus ojos te desvíen Mírame a la cara, dime lo que sientes Será que te gusto, pero no me quieres Mírame a la cara, dime lo que sientes Es su amor Miles Peña